Permite intercambio de materia y energía con el entorno. Y el sistema aislado no permite ni intercambio de materia ni de energía con el entorno. El cerrado, el abierto y el aislado. Y luego ya viene una serie de sistemas que son muy especiales. El sistema isotérmico sería un sistema en el cual se mantiene la temperatura constante. En todos los puntos del sistema. Y fíjense bien, este sistema que llamamos adiabático. Es un sistema en el cual se da la transferencia de calor a presión constante. Ordinariamente este sistema adiabático está abierto a la atmósfera porque se trabaja a condiciones ambientales. Se mantiene la temperatura en el sistema, pero está a presión constante. Y una de las grandes ventajas es que la atmósfera, si tienes un sistema abierto a la atmósfera, la presión es constante. No está cambiando. Sí, ¿estamos? Sí. Tenemos por el contrario el sistema isobárico. ¿Qué diferencia hay entre un sistema adiabático y un sistema isobárico? Pues que el sistema adiabático presenta una transferencia de calor a presión constante. Y el isobárico simplemente es un sistema a presión constante. Puede ser una atmósfera, dos atmósferas, tres atmósferas, cinco atmósferas, punto cinco atmósferas, etc. Si se dan cuenta, son diferentes. Y tenemos también otro sistema que es muy especial, que es el sistema isocórico. ¿En qué consiste este sistema? Pues es un sistema donde mantenemos el volumen constante. ¿En qué consiste este sistema? ¿Listos? Sí, sí, listos. Muy bien, pero también tenemos otros sistemas. Los sistemas que dependen, o podemos verlos desde otra perspectiva, a los sistemas. Y que es muy útil, los sistemas en estado estable. ¿Cuáles son esos sistemas? Pues son sistemas que son independientes del tiempo. Fíjense bien, todo proceso de producción de algún bien o de algún ser, sí, de algún bien, algún producto que ustedes quieran. Pónganle el nombre que quieran al producto que van a obtener. Se esperaría que las variables las controlemos y las mantengamos durante mucho tiempo. Cuando logramos hacer eso, obtenemos productos con la misma calidad. Entonces, el ideal es tener estados, sistemas en un estado estable. Es decir, que el tiempo no los afecte. Porque si los afecta, cambian las variables termodinámicas y cambia la calidad de los productos. Por el contrario, los sistemas en estado inestable van a depender del tiempo. ¿Qué significa eso? Que las variables se van a estar moviendo en el tiempo, van a estar cambiando. Y es un periodo en el cual nosotros no podemos producir productos de alta calidad. Porque en cada momento estamos obteniendo diferente calidad de los productos. Hasta que se estabiliza. Y una vez que se estabiliza, se mantiene la calidad de nuestros productos. Si ustedes se fijan, el estado estable se va a presentar al inicio de la operación y al final de la operación. El estado estable va a ser durante todo el proceso de trabajo de la operación. O si lo quieren ver, durante todo el turno de trabajo. Hay sistemas como los sistemas de fundición, donde lo ideal es nunca entrar en estado inestable. Es decir, nunca prender los hornos y nunca apagarlos. Se prendieron una vez y se mantienen estables durante toda su vida útil. Porque es muy costoso echarlos a andar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, continuamos. Decimos que cada uno de los equipos puede presentar un tipo de balance de materia particular. Entonces, vamos a ver los diferentes, o los nombres, o de las operaciones unitarias, donde vamos a hacer balances de masa. ¿Sí? Pongan como subtítulo, o ahí, sí, como un pequeño subtítulo, balance de materia para los diferentes tipos de operaciones que existen en un proceso químico o bioquímico. O biotecnológico. En general, son los mismos. Por eso se habla de procesos químicos. ¿De acuerdo? A ver, antes de avanzar. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un sistema cerrado? ¿Un termo? ¿Un termo? Perfecto. Bueno, pero ¿un termo sí pierde calor? Se supone que el termo sería un sistema aislado, ¿no? Ajá. Porque no hay intercambio de masa ni de energía con el entorno. Dura mucho tiempo a la misma temperatura, ¿no? Una vez que lo cerramos. Sí. Es decir, el aislado no hay intercambio de masa ni de energía. Entonces, sería un termo aquí. Muy bien. ¿Un sistema cerrado? Pues cualquier envase que pueda contener algún material, pero que esté diseñado de un material que no sea aislante. ¿Una qué? Caja. ¿Una casa? Caja. Pero bueno, está bien. ¿Una casa o una caja? Fíjense bien. Un sistema cerrado sería, por ejemplo, una taza con café caliente. Lo dejamos a la intemperie y aunque no tiene barreras físicas, no hay intercambio de masa con el entorno. Pero sí hay intercambio de energía. ¿Sí es cierto? Ustedes pueden decir, oiga, pero pues si yo veo que por arriba puede salir el líquido. Sí, pero si está ahí y simplemente lo dejas ahí y pones límites imaginarios al sistema, entonces sería un sistema cerrado. ¿Sí queda claro eso? Sí. Un sistema abierto. ¿Cuál es el objetivo de estudio que ustedes tienen como esencial en toda su carrera? La célula. La célula. La célula, pues sí. Le hacen y le deshacen a la pobre célula a ustedes. Sería entonces, una célula sería un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay intercambio de masa y hay intercambio de energía. Acuérdense de los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de cloro, ¿sí? Los flujos de energía, la cascada de electrones, etcétera. ¿Sí estamos? Incluso la mitocondria podría ser un sistema abierto. ¿Cierto? Sí, también. La membrana tilacoides, también. Sí. ¿Sí estamos? Porque hay flujos de masa y de energía. ¿Sí estamos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? No me meto a estos porque quiero, bueno, quería avanzarle un poquito. Aquí me quedo, ¿eh? Aquí, esto es nada más para presentarles los sistemas. La próxima sesión lo vemos, ¿no? Entonces, nos centramos en esto, porque faltan tres minutos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un sistema isotérmico, ¿cuál sería? ¿Cuál se imaginan ustedes? Un sistema que esté a, que se trabaje a una temperatura constante. ¿Un refrigerador? ¿Mate? Yo dije un baño, María, y mi compañía dijo un refrigerador. Un refrigerador. Ay, se me hacen problemas. Digo, ejemplos bien problemáticos. Ustedes son bien, bien así, bien extraños. Más sencillo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Isotérmico. Que ustedes trabajen y lo hacen en laboratorio, en biología molecular. ¿Y evaporación del agua? La evaporación del agua, sí, es a velocidad constante. Y está trabajado a presión, bueno, ahí a presión constante. Pero si llegas a 100 grados, bueno, aquí en Aguascalientes a 96 grados, 94 grados. Mientras tengas líquido, la temperatura del sistema va a permanecer en 94 grados. Perfecto. Otro más sencillo para ustedes, no tan sencillo para otros. Cuando hacen migrar iones en un gel, ¿cómo se llama esa técnica? Electroforesis. La electroforesis se trabaja a temperatura constante. Lo que ahí cambia son las cargas. Hay un gradiente en el voltaje, en el potencial eléctrico, que hace que haya una migración diferencial de cada uno de los iones. En el entramado que ustedes pongan, y hay diferentes entramados. Entonces, la electroforesis sería un sistema isotérmico. Pero también sería un sistema diabático, sí o no. Hay intercambio de calor. En la electroforesis. De cierta forma se calienta. ¿Cómo? Pues, los circuitos se calientan cuando pasa la energía. Pero digamos, en la gelatina, ¿se calienta la gelatina? No. Entonces, ese no es un sistema diabático. Fíjense bien. Una olla express o un autoclave, ¿será un sistema diabático? La olla express. Pues, sí, ¿no? Ese sí, lo atraviesa la energía y esa presión constante. Mantenemos un flujo de energía constante y es una presión constante. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué les parece si aquí le dejamos para la próxima sesión avanzar sobre los tipos de operaciones y ya hacer algún ejemplo sencillito? Sí, está bien, sí. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima sesión y me dio mucho gusto volver a escucharlos. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Igual, que se la pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Nos estamos viendo. Este. Listos. Juan Alberto. 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 Brenda. ¿Brenda? 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 ¿Brenda?